Música Va, 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 sigue, 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 sigue Las pataditas Música Estudio 47 es una escuela de defensa personal y deportes de contacto Es una escuela deportiva, un club deportivo, venimos, entrenamos Hay un ambiente muy bueno, venimos a pasarlo bien, pero sobre todo también a aprender temas de autodefensa Tenemos competidores, tenemos gente que viene simplemente a pasarlo bien Hay gente que viene porque le gusta el deporte y gente que viene porque quiere hacer algo pero le da un poquito de miedo Porque a veces esa idea de hacer boxeo, kickboxing, está muy pensada en que va a hacer algo muy agresivo Que no todo el mundo lo puede hacer Entonces vienen aquí y les cambiamos esa idea Son deportes que puede practicar todo el mundo Que la verdad es que te vienen muy bien, son deportes en los que haces mucho trabajo aeróbico Con lo cual el tema de ponerse en forma viene muy bien No solo es una cuestión de aprender a defenderse, sino también de estar sano, de estar en forma Y la idea es eso, es una escuela en la que pretendemos que la gente venga, aprenda y disfrute Lo primero que empezamos es con defensa personal Empezamos con defensa personal para niños pequeños desde 4 años Empezamos, tenemos grupos de 4 a 7 años y de 8 a 11 Y ahí se les empieza a introducir a los niños con trabajos también de psicomotricidad y habilidades Les empiezas a enseñar el mundo de la defensa personal Cómo defenderse si te intentan pegar Cómo caer al suelo sin hacerte daño Cómo quitarte a una persona encima si tú estás debajo Cómo inmovilizar a una persona Empezamos desde ahí Luego cuando los niños van creciendo empezamos a tener especializaciones Que serían trabajo de lucha en pie Como sería el boxeo y el kickboxing Trabajo de lucha en suelo como el jujitsu brasileño y el grappling Y luego tenemos la mezcla de todo que es el MMA MMA son artes marciales mixtas Y lo que buscamos es con las distintas disciplinas Que las personas sean luchadores lo más completos posibles Cuando tú quieres saber defenderte Lo suyo es que aprendas a defenderte si una persona te tira un puñetazo Pero también te sepa defender si una persona te tira al suelo Para eso está el MMA y para eso están las distintas disciplinas que englobamos Para que la gente pueda seguir evolucionando en su defensa personal Orientamos mucho la preparación física a cómo entrena un luchador Es decir, trabajando con todo el cuerpo Salimos de lo que es la dinámica de un gimnasio normal En el que la gente hace rutina de entrenamiento Haciendo de un día trabajo solo pecho, un día trabajo solo pierna La idea es que aquí haces trabajos funcionales que trabajas todo el cuerpo Hacemos ejercicios marcando resistencia, hacemos potencia, hacemos velocidad Y así vamos preparando a la gente físicamente De hecho hay gente que viene a la escuela simplemente a prepararse posiciones Por ejemplo para policía O gente que viene con la idea de perder peso Y le metemos rutinas de entrenamiento en esa dirección La escuela en un origen no se pensó como una escuela de competición Porque en muchos casos las escuelas de competición tienen una dinámica muy centrada Específicamente en eso, en las competiciones Pero deja un poquito de lado lo que es la gente que viene simplemente a aprender el deporte Pero no le gusta la competición Lo que pasa es que con el tiempo y el entrenamiento hay mucha gente que te va demandando competición Por eso empezamos hace unos años a competir Y la verdad es que tenemos varios competidores en la escuela De hecho tenemos un grupillo de competición Que entrenan, hacen el entrenamiento conjunto con toda la gente Pero luego aparte tienen algunos entrenamientos específicos que les ponemos aparte Preparamos combates de, sobre todo nos especializamos en Jiu Jitsu brasileño y en MMA Tenemos también peleas en boxeo y en kickboxing Pero sobre todo lo que hacemos es MMA y Jiu Jitsu brasileño En Jiu Jitsu brasileño de hecho ya tenemos varios compañeros que han ganado varias medallas importantes De hecho algún campeón Así que bien, poco a poco como escuela de competición va creciendo Aunque su idea original como digo es una escuela de autodefensa Yo diría que se debe a dos factores El primero es que es un deporte que aparte de que la gente lo puede hacer cualquier persona Mucha gente quiere hacer deportes de este tipo, deportes de artes marciales, de lucha y tal Pero a veces les da miedo el golpeo Jiu Jitsu brasileño no tiene nada de golpeo Es un deporte únicamente de sumisiones Con lo cual a la gente que le da ese miedo a entrar en contacto de este mundillo de a ver si voy a ir, me van a hacer daño y tal Empieza a meterse en el camino de Jiu Jitsu Es un deporte muy duro, la gente piensa a lo mejor bueno como no hay golpe va a ser más fácil Es un deporte muy duro, requiere una gran disciplina y una gran fuerza para decir Oye, me tengo que mentalizar que lo tengo que hacer Porque es un deporte en el que tú vas a pelear con una persona de igual a igual Y tu misión es someterlo Hasta que esa persona no abandone, tú no abandones, una pelea no habría terminado Con lo cual requiere bastante esfuerzo físico y psicológico Eso nos lleva a una situación de estrés que es extrapolable a la vida real Una situación en la que tú tienes un problema con una persona en la calle Que te agarra, que te tira al suelo, que caes en el suelo Y puedes aprender con este tipo de deportes a controlarlo Luego, el segundo factor que yo creo es que es un deporte que demostró que en la lucha cuerpo a cuerpo En el uno contra uno, demostró ser muy eficaz Si dos personas se enfrentan, casi siempre podemos empezar las peleas La gente empieza a puñetazos si quiere Pero realmente lo que hacemos poco a poco es acercarnos Y al final todas las peleas terminan agarrándose en el cuerpo a cuerpo o cayéndose al suelo Eso hace que la gente vea que esta disciplina, si la comparamos con otras En el momento que las dos personas llegan a agarrarse al clinch Esta estaría muy por encima Evidentemente no tiene golpeo y por eso hay que completarla con otros deportes Y por eso tenemos el MMA Nosotros tenemos ejemplos de alumnas que teniendo 50kg Pelean con alumnos de 80kg Y les someten Y viene una persona, a mi me pasa que lo ves continuamente Te viene una chica, empieza a entrenar y dice Le digo, vale, Alejandro, es que tengo menos fuerza, es que me resulta complicado Mis compañeros son más grandes que ellos me ganan Y digo, espérate Digo, espérate a ir avanzando Y verás como cuando lleve dos meses, tres meses, cuatro meses Vendrá una persona nueva a la escuela que será más grande que tú Pelearás con él y ganarás tú Y de repente viene un chico nuevo Que pesa 80kg y se pone a pelear con ella Y cuando pelea, la chica ves que él hace un nudo Y el chico abandona, palmea, abandona una vez, otra vez, otra vez Y la chica le gana todo el rato Cuando acabas el combate, siempre me pasa lo mismo Que pregunto a la chica ¿Has visto cómo puedes ganar a un chico más grande que tú? Y siempre te dicen Bueno, ya, pero es que es nuevo Es que acaba de empezar Pero eso es lo que me gusta Que la chica lleva ya seis meses entrenando Y no se conforma con decir Someto a un chico nuevo Se conforma con decir No, quiero someter a mis compañeros que llevan más tiempo entrenando Que son más grandes y son más fuertes Pero a ti en la calle, si te agrede una persona A una chica de 50kg Le ataca a un chico de 80kg Que efectivamente es un chico nuevo Como si viniera un chico nuevo a la calle Que es más grande que tú, más fuerte que tú Y tú consigues someterlo Sabemos que esa chica Tendrá más armas y herramientas Para intentar evitar esa presión Por eso es un deporte que a las chicas les viene muy bien Tenemos varios ejemplos aquí en la escuela De hecho de padres Que te dicen que quieran apuntar a su chaval Porque ha tenido algún problema Porque no hay colegiosamente con ellos Alguna persona a la que han agredido Incluso Lo bueno de estos deportes Es que les dan mucha confianza en ellos mismos Los chicos no es que aprendan aquí a pegar Y dices, vale, pues ahora me pegan Pues ahora pego yo Es todo lo contrario Los chicos aprenden a defenderse Entonces empiezan a tener una seguridad en ellos mismos Que es como, ostras, a mí ya no me pegan Yo ya sé defenderme Y eso hace que cambie tu actitud también Delante de la gente Hace que tú pases de, a lo mejor Ser una persona que va agachada Que va con miedo Que la gente te mira como posible víctima A ir con la cabeza más alta Orgulloso Diciendo, bueno, si alguien se mete conmigo Voy a saber cómo quitarme ese ataque Cómo defenderme Y poder, a lo mejor, avisar a una persona Antes de que me peguen ¡Gracias! ¡Gracias!